Música 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 los chavafones con el hico portugueso ahora le ves sale con el hico portugueso por que? para que la otra no se quede de la otra ah, por ahí nos piden tener un tema de por el hico portugueso como dice? la telera la telera nos pidieron para decir una flor hermosa algo que dice, si compa sale con el hico portugueso por tu puesto que hayan los caminantes por tu puesto compadrito hiciste el sortido de la vaina compadre vamos complaciendo poco a poco los temitas adquisitivo tras los cerros de los cerros de los cerros y ellos los cerros van a estar La palabra del hoy que sé La voz de los malos 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 Y las espeñas del cielo Pudieran hablar de ella Como un sujeto de la luz Si tú me haces un beso Ella mismo me volvió Comenzar mi salve de amor Ella es lo de mi salve de amor Esa es tu mano La voz de los malos La voz de los malos Hace que tu pez se vio La voz de los malos Ella es la voz de los malos Hace que tu pez se vio La voz de los malos Hace que tu pez se vio La voz de los malos Ella es lo de mi salve de amor Mañana a mi chora nos volvemos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada de rosa La violencia de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada de rosa Te ha nacido para mí Acerca en tu pecho yo Acerca en tu pecho yo Y así se le va a ser Así que me hicieron un ratito porque mi papá me hizo tocar el vago Yo ni sé, pero ahí estamos compadre Así que por ahí seguimos avanzando con los temas por ahí románticos Para toda la raza romántica de esta noche Así que por ahí Bueno, entonces, sintió todo Me voy porque... Acerca en tu pecho, no es cierto Acerca en tu pecho, seguimos avanzando por ahí 50 de los temas, de los temas románticos por ahí Así que, dígame Mañana quiero hacer un video para mostrarles, nos invitó la mayordomía de Zaguaro Hidro Allá en el stand-in Salve mi compa, mi compa Che Baby cae por ahí Para mostrarles gran parte de la compañía O hacer ir a su algo Lo dejamos jugar dos lados desde el canal Y ya se evita bajarse Gracias a todos No se les olvide darles like Salve mi compa, mi compa Suscribirse Salve, ponernos Salve, ponernos O sea, vamos a conocer No se les olvide darles O sea, comenten Inviten a la gente a que se suscriban Parale Cuídense mucho Los saludos Hasta la próxima, amigos Feliz día Feliz momento Feliz semana Salve, mis amantes Salve, mis amantes Cuídense mucho Y hasta la próxima, amigos Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!